Sí, en la comunidad de oración tendríamos que abrirnos a recibir carismas, porque si no vamos a decir que podríamos decir que mi comunidad de oración es carismática si no hay manifestaciones de los carismas, no, no, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a manifestar? Porque eso es súper importante. Hay carismas que hemos perdido en las comunidades de oración y que fíjense que a lo mejor pasan desapercibidos muchas veces, pero hay que ver que es importante. Hay que ver que realmente el Señor hace una obra maravillosa por medio de él. Y en toda comunidad de oración, cuando nosotros vamos a la comunidad de oración, todos nosotros, con los primeros hermanos que uno se encuentra, son con los hermanos que tienen el carisma de la acogida. Son con los hermanos que tienen el carisma de la acogida. ¿Y qué significa esto? Significa que estoy poniendo al servicio de la comunidad el carisma que Dios ha puesto en mis manos y que es muy importante, porque el que está acogiendo lo está haciendo en nombre de Dios. Por lo tanto, a mí quien me está acogiendo es el hermano, pero yo tengo que sentir que esa acogida me la está haciendo Dios bien. ¿Se entiende? O sea, son carismas importantes y es muy importante el que tú te sientas acogido. Es muy diferente, hermanos, en que a mí me den una, a lo mejor, me den un abrazo así, porque sí, a que me lo dé el hermano que tiene el carisma de la acogida y donde yo, Raquel Rojas, siento que me está acogiendo en el nombre de Dios. Que Dios mismo me está recibiendo al entrar a la asamblea de oración. Entonces, no puede ser algo que pase así como, no, hermano, ¿sabes qué? Entonces, ahora ven tú y a ti te toca acogir. Ven tú y a ti te toca. ¿Se han dado cuenta de que, madre, vente cómo se nos hizo esto, cómo elegimos así el que tiene tiempo? No, son carisma, porque es una de las cosas más importantes, es como dijéramos, es la cara visible del grupo de oración. ¿Se entiende? Es la cara visible, porque ese va a lo mejor a tener el enganche para que esa persona se sienta tan importante, importante, mira lo que te estoy diciendo, que digan, aquí hay algo, aquí hay otro, vuelo a algo diferente, aquí no es lo mismo que llegar a otra parte, aquí hay alguien que me está diciendo, aquí estamos, y aquí estamos para acogerte, aquí estamos para brindarte lo que tú estás necesitando, aquí estamos para que sea Dios mismo el que se haga fina en ti. Será importante entonces, en nuestra comunidad de oración, empezar a tener los carismas, empezar a retomar esto, y fíjense que es súper importante, porque cuando nosotros no nos sentimos acogidos, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? Digo, no, la verdad. Nos vamos. ¿Y no nos vemos más? ¿Y no nos vemos más? Entonces, en nuestra comunidad de oración, y ninguna de nuestras comunidades de oración puede pasar eso. Ninguna. ¿Por qué? Porque es un carisma que tiene que poner al servicio de la comunidad de oración. Porque fíjense que la oración parte ahí, a la entrada. No parte después. Parte ahí cuando el hermano de la acogida me está diciendo, bienvenida. Y yo siento que ese abrazo, o esa sonrisa, o ese apretón de mano, es distinto. Y siento que es Dios mismo el que me está acogiendo. ¿Y todos nosotros necesitamos el acogido? ¿Por qué hemos llegado mucho a la renovación carismática? Porque en otras partes no nos sentimos... Bien, no nos sentimos acogidos. Entonces, comunidad de oración. Me dijeron eso que hablara de la comunidad de oración. ¿Estamos claros? Ya, entonces. Por eso es que los transporte a su comunidad de oración. Y fíjense que es tan importante esto, ¿por qué será importante? Porque nosotros somos un pueblo que Dios ha elegido para alabanza y gloria de su nombre. ¿Para quién nos eligió Dios? Para hacer alabanza y gloria de su nombre. Eso no se me puede olvidar. Tú y yo fuimos creados y hemos sido llamados a formar parte de la comunidad de oración de la renovación carismática para hacer alabanza y gloria de su nombre. ¿Se me olvidará? No, no se nos puede olvidar. Entonces, me acogieron y se me acogen bien, bien. Yo no me puedo olvidar que soy ese pueblo ese pueblo que Dios llamó para que alabáramos y bendijéramos y glorificáramos su santo nombre. Su santo nombre. ¿Ya? Ahora, fíjense que hay un salmo en salmo 66 en el versículo creo que el 8 no me recuerdo muy bien pero ahí nos dice que fuimos un pueblo escogido para hacer esa alabanza. Pero no tan solo una alabanza es una alabanza audible. La alabanza es audible. La alabanza se tiene que escuchar. La alabanza no es un criterio y es mejor no pero se tiene que escuchar. Es audible. Mi boca se tiene que abrir para darle la gloria y la alabanza que Dios se merece. Entonces, en nuestra comunidad de oración vuelvo a decir no puede faltar la acogida y menos todavía tiene que faltar la alabanza. La alabanza siempre tiene que estar porque la alabanza tiene que estar en mi boca continuamente y la alabanza debe estar siempre en medio del pueblo. El pueblo que alaba a Dios recibe abundantes bendiciones y podemos ver milagros, podemos ver muchas cosas. Pero si no estamos viendo milagros en nuestro grupo de oración es porque se han cerrado nuestras bocas a la alabanza. Recuerda que la alabanza es audible. Audible. Cuando al hermano le cuesta alabar al Señor tendremos que enseñarle. Tendremos que con la escritura hacerle comprender de que la alabanza es audible y que su boca se tiene que abrir porque la alabanza debe estar continuamente en mi boca. Porque si estamos con la alabanza continuamente en la boca, yo estoy uniendo a la alabanza celestial donde Dios es eternamente alabado y donde día y noche al Señor se le dice Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo aquel que era, que es y que vendrá. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. ¿Estamos llevando la idea? Entonces, ¿podrá faltar la acogida? No. ¿Podrá faltar la alabanza? No. No. En toda comunidad de oración vuelvo a decir la puerta de entrada sí, ahí va a estar el hermano que acoge, que acoge, pero vengo a alabar y glorificar y bendecir el nombre de Dios. ¿Puedes venir mal? Claro que sí, tu hermano. ¿Triste? Claro que sí. ¿Acombojado? Claro que sí. ¿Muchas veces caído? Claro que sí. Porque todos los días no son iguales. Por lo tanto, ¿qué hace la alabanza? La alabanza a mí me hace olvidarme de mí mismo y centrarme, centrarme en Dios, centrarme en Jesucristo, centrarme en el Espíritu Santo de Dios para que puedan venir en la ayuda de mi necesidad. ¿Y cuántas necesidades, pueblo hermano, tenemos nosotros aquí? ¡Uh! Infinita. Infinita. Entonces, miren lo que pasó hoy día. Me alegrí en la mañana cuando entré, entré, justo llegué cuando estaba empezando el jericó y venía la primera vuelta. Y dije, bendito sea Dios, llegué a un pueblo de alabadores. Llegué a un pueblo donde se estaba dando la gloria y el combate a nuestras propias pifias. Perdón la palabra de pifias, ¿me entiendes? A nuestras propias estancas, a nuestras propias dificultades, a nuestras propias heridas de tristeza, de abandono, no sé, hermano, cuántas de depresión. ¿Entienden? O sea, a eso vamos al grupo de oración, a darle nuestra propia guerra espiritual. Yo me pongo a alabar a Dios y el Señor hace. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos igual. Porque en la mañana sucedió eso. Pero eso lo tengo que llevar ¿dónde? Al grupo de oración. El grupo de oración no puede dejar de alabar a Dios. El grupo de oración no se le puede cerrar los labios, hermano. Al grupo de oración ninguno de mis hermanos no puede estar con la boca cerrada. El grupo de oración, si yo amo a ese grupo de oración y amo al hermano que tengo al lado y lo veo que no puede abrir los labios, tendremos que ver la manera de dar enseñanza para que ese grupo de oración sea un grupo de verdaderos alabadores, de verdaderas personas que glorifiquen en el nombre de Dios. ¿Está, no? Ya llevamos dos cosas, la cogida y la alabanza. Y después por lo general nosotros nos viene la oración en lengua, nos ponemos a orar en lengua, nos ponemos a cantar en lengua, nos ponemos a... ¿ya? ¿y por qué pasará eso? Eso pasa porque de repente yo retenroja y no sé qué más decirle en castellano al Señor y viene el Espíritu Santo en la ayuda de mi necesidad y sigue alabando a Dios. Y empiezo a alabarlo con gemido y nefables. ¿Que no entiende a nadie? No importa, si lo que me tiene que entender es Dios. Que me tiene que entender vuelvo a decir es Dios. es parte esencial de mi vida, es parte esencial de la renovación carismática, es parte esencial en los grupos de oración. ¿Sí? Entonces viene la oración en lengua. Y si los hermanos no saben, habrá que darle esta llena, habrá que hacer algo para que se mueven, empiecen a manifestar los carismas. Necesitan darse cuenta de que...